Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Juanma Historias del canal que están viendo Y bueno, antes de empezar, por favor suscríbanse y denle like al video Bueno, ya comenzando, generalmente hago, estoy haciendo videos más que nada de Slam Dunk Pero hoy para variar un poco, traigo algo distinto, algo de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball El famoso Akira Toriyama, con Ayrton Senna, que fue un corredor brasileño, el mejor de la historia de ese país Y bueno, si conocías esto, esta anécdota, ¿no? De que un día estuvieron cara a cara, frente a frente El mejor piloto de Brasil, con el mejor dibujante de Japón Bienvenido sea, para agrandar tu conocimiento Y si no la conocías, bueno, más bienvenido seas aún Así que, bueno, ya entrándonos en el video Para darte una pequeña introducción A Ayrton Senna le gustaba Dragon Ball Como a la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Porque además de que es un muy buen programa Es un programa que gustó en muchos lugares del mundo Y desde Japón llegó a Brasil, a Argentina, a México, a España A todos lados Y gustó mucho Y algo que hay que decir es que se tradujo en muchos idiomas Y algo que vamos a hablar Es que Akira Toriyama tenía como mentor de automóviles Le encantaba dibujar autos por Ayrton Senna Ayrton Senna era, digamos, un corredor que le llamaba la atención Y que llegó a emular en dibujos el mismísimo Sensei Toriyama La verdad es que esto cuando yo lo vi hace un tiempo Hace un par de años Me pareció realmente sorprendente, ¿no? Porque no hay muchos, digamos, latinoamericanos Que yo haya visto con Akira Toriyama Ya que es difícil conseguir una fotografía, ¿verdad? De Toriyama Siempre están las mismas No es una persona que se exponga mucho al público Si bien es muy conocido No es una persona que salga mucho, digamos, a los médicos Y bueno, hoy quería compartir esta anécdota con ustedes Para que vean, en verdad Y si quieren seguir investigando Pero bueno, fue uno de los momentos raros, ¿no? Digamos, el Sensei Toriyama con el Sensei Senna Se vieron, ¿no? Y se puede ver como se vieron las manos Como en algunos momentos En Japón, ¿no es cierto? Cuando conoció sus estudios Senna, ¿no es cierto? De Toriyama Y saber, ¿no? Que a Senna era un... Senna era fanático, ¿no es cierto? De esta hermosa serie Toriyama era fanático Y bueno, lo que me pregunto es que ¿En qué hablaron? No sé Supongo que habrán tenido conocimientos del inglés No tengo ni idea Si querés podés comentar eso en el grupo Si tenés en el mensaje, perdón En los comentarios Para enriquecer más este video Me gustaría, ¿no es cierto? Y bueno, es una anécdota muy linda Muy interesante De aquella reunión, ¿no? Entre estos dos íconos, ¿verdad? Entre... De dos países tan distintos, ¿no? Pero de fan a fan De ídolo a ídolo Y... Y muy linda, ¿verdad? Entre... Uno de los mentores de Toriyama, ¿no es cierto? Y uno de los mentores de Senna, ¿no es cierto? Porque le gustaba También los... Los... Los pilotos trabajan con muchos dibujantes Que resultan ser ingenieros Y cosas así, nomás Interesantísimas Así que bueno Les dejo esta anécdota Y... Y... Vamos a seguir subiendo videos Más seguidos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Y no olvides suscribirte Ver videos De... De este tipo De esta temática de anime En el canal Y bueno, esto es JuanmaHistorias Y nos vemos muy pronto Muchas, muchas gracias ¡Gracias!